Muy buenas Juanes, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Factorio, la serie Monoblogs capítulo número 62. Ya tenemos esto por aquí más o menos y yo creo que me he equivocado. Vamos a ver, en principio, pues los paneles solares, sí, necesitamos seis máquinas para hacer paneles solares y necesita acero, circuitos electrónicos verdes y placas de cobre, en principio, con una cinta. Mira, es que en un sitio me marca 0,1 cintas, 0,3, 0,1, pero después he puesto las fábricas en otro sitio y me marca que tenemos... Ah, no, 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 sí, sí, son las mismas medidas. No sé qué estaba yo diciendo. Eso sí, estas sí que necesitamos seis, estas necesitamos seis y de estas, si no me equivoco, si no me equivoco, vamos a ver, en Factorio Calculator, de estas solo necesito radares, solo necesito una. No sé por qué tenía yo pensado seis, así que, de hecho, no necesito ni una, necesito 0,1. 0,1. Bien, tenemos otro problema. Bueno, voy a dejar esto, que es lo que necesito. Esta va a ser de radares, por supuesto, pero... A ver, ¿dónde están los radares? Siempre ahí están. Vale, veis que tampoco nos pide gran cosa y lo podemos solucionar. El tema, el problema que tengo, básicamente, es que para hacer simétrica la serie, para hacer simétrica todo esto que tenemos por aquí, pues tenemos unos requisitos de simetría que hay que cumplir. Claro, vale, suena muy redundante, pero es eso. Entonces, tenemos que aprovechar este espacio. Tenemos la salida de circuitos azules o la entrada de circuitos azules por aquí. Entonces, tendríamos que tener, si este es el tope, otra entrada de circuitos azules por aquí. Vale, y estas dos zonas... No sé si hasta dejar un espacio, pero si dejamos un espacio... No lo sé. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir marcando de vez en cuando, así un poquito, y esta es la zona de separación de una cosa y de otra. Vale, quiero marcarlo así para tener una referencia. Ya os digo, no es por poner la cinta ni nada. Pero vamos a irlo marcando así, más o menos. Vale, entonces fijaros... Que esto, y esto todo, está un poco mal puesto. Vale, porque esto, si queremos que sea simétrico, pues habrá que hacerlo de otra manera. Lo que se me ocurre, lo que podemos hacer, o no sé... No, es que tiene que ser simétrico, es que si no es una... Es una liada, vale. Este vamos a quitarlo de aquí. Esto vamos a quitarlo de aquí. Esto todo vamos a quitarlo de aquí. Y esto todo vamos a quitarlo de aquí también. Vale. Vale, ahora vamos a tener problemas. Esa va a ser la zona simétrica. Y esto, más o menos, no nos cuadra ni para Dios. O sea, que habría que dejar... Un espacio... Yo creo que sí. Que lo mejor era dejar un espacio... Para dejar esto como está. Para dejar esto como está. ¿Y a qué me refiero con dejar esto como está? Pues copiarlo de aquí. Vale, tenemos la salida simétrica. Entonces esto tendría que venir... Pues... Más o menos... Ahí. Vale, así que vamos a hacer una cosa. Me voy a cargar... Todo esto. Me voy a cargar todo eso. Vamos a poner una referencia... Que va a ser ahí. Y ahora vamos a pegarlo de forma simétrica. De forma simétrica. Que en principio... Yo no sé si podría ser... Bueno, tenemos la referencia que es esta de aquí. Vale. Y este es el espacio que tenemos para hacer las cosas. Esto podemos... Ahora tenemos más espacio. Venga, esto lo llevamos para aquí. Esto lo llevamos para acá. Esto lo llevamos para aquí. Y esto sí que lo cambiamos. Vale. Esto en principio viene así. Esto en principio viene así. Y aquí... Esto lo puedo poner. Esto se alimenta de muchas cosas. Unidades de procesamiento. Estructuras de baja densidad. Que ya le llegan por arriba. Paneles solares. Acumuladores. Y radares. Claro. Bien. Pero ¿cómo hacemos? Vale. Esto... Ya os digo. No sé si va a ser así. De una forma o de otra. Ya veremos cómo lo hacemos. Esto también por aquí. Estoy dudando. Lo que me interesa es empezar a hacer esto. Y necesitamos los seis paneles. Los seis de paneles. Es que claro. A ver cómo los podemos hacer. Es que no lo sé. Vale. Y esto igual. Claro. Es que esto es un poco chapuza. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a hacer una cosa. Y es que esto... Vale. En principio esto... Si le damos la vuelta con la G... Tendría que ser simétrico. Y será algo así. Vale. Eso tendría que ser simétrico y ser algo así. ¿Por dónde podemos traer esto? Lo podemos traer por cualquier sitio. Incluso pueden pasar por aquí y llegar hasta acá. Si se tiene que ser el caso. Si se tiene el caso. Vale. Ahora el tema. El tema es... Que si ponemos... Que si ponemos... Bueno. Mira. A lo mejor no está complicado. Vale. Podemos poner... Vale. Podemos poner esto así. Para hacerlo simétrico de todo. Pongamos que estos son los paneles. Vale. Todo esto son los paneles. Ya veremos si nos compensa que estén aquí o no. Y los paneles necesitan tres elementos. Entonces para traer esos tres elementos... Voy a necesitar dos cintas. Voy a necesitar dos cintas. Esta va a ser de salida. Vale. Esto va a ser de salida. Podemos ponerlo... Así. Vale. Esta va a ser de salida. Podemos ponerlo así. Bien. Y ahora... Podemos hacer... Vale. Podemos poner esto así. No sé si lo estoy haciendo bien o mal. Pero bueno. Vale. Esta cinta tendría que ir así. Y estas van a ser las baterías que necesitamos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí están. No. Esta no. Perdón. 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 Baterías. 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 Que nunca las encuentro. Y no deben ser tan difíciles de ver. Pero yo como estoy medio cegato... La verdad es que no. La verdad es que veo bien. Pero no sé. No sé nunca dónde leches están. ¿Será que no se pueden hacer aquí? No. Esto me da a mí que no... No. Van a tener que ser fábricas de nivel 2. ¿Verdad? ¿En esta se pueden hacer? Bueno. Ya verás. Que me está vacilando a mí. No lo puedo entender. Vamos a ver. ¿Dónde leches están? Perdonadme. De verdad. Perdonadme. Pero es que me frustra mogollón esto. Buscar una cosa y no encontrarla nunca. Aquí están. Vale. Batería. Receta. Ya. Porque se hacen en plantas químicas. No. Si es que estoy yo... No. Pero no tenemos que hacer eso. Ay. Madre mía. Perdonad. Perdonad. Lo que tenemos que hacer son estas de aquí. Los acumuladores. Claro. A ver si encuentro yo aquí. Esto sí. Es acumuladores que necesitan baterías. Bien. Incluso se me ocurre que los acumuladores... Las baterías de los acumuladores pueden venir por aquí. Entonces esto necesitamos que venga uno más para acá. Esto sí. Necesitamos que venga uno más para acá. Bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esto lo dicho son los acumuladores. Estos son los acumuladores. Entonces esto recibe la materia prima de aquí, de aquí, de aquí. Esto así. Necesitas placas de hierro. Y esto también... Esto necesita acero. Acero y placas de hierro. Y placas de cobre. Placas de hierro y placas de cobre. Bueno. Bien. Esto queda así. Esto vendría así. Vale. Porque esto saldría... Para aquí, para aquí. Para aquí y para aquí. ¿Por qué hago esto así? Porque... Vamos a ver. Si estos lo mandan al largo, el largo de esta parte es este que viene por abajo. Pero el largo de este... O sea, el largo de esto es la parte que viene por arriba y así ya lo tenemos equilibrado. El tema es... El tema es... Complicado para hacerlo simétrico. Vale. Esto va a ser baterías. Baterías, baterías... Ahora sí, no me vaciles. ¿Cuántas máquinas de baterías necesitamos para hacer esto? No lo sé. ¿Qué más necesitan las baterías? De cabeza no me acuerdo, pero podemos llamarlo placas de hierro y placas de cobre. Bien. Y ácido sulfúrico. Entonces, como esto también necesitaba placas de hierro y esto va a necesitar placas de cobre, Lo que se me ocurre, lo que se me ocurre es poner uno así, vale. Este va a meter lo que tenga que meter y aquí vamos a ponerlo pues así, así y así. Y por este, y por este, de momento los voy alargando, van a venir placas de hierro y placas de cobre. Si este es el sitio, no lo sé. No sé si es el adecuado. Vale. Y esto necesita acero y circuitos electrónicos. Entonces, otra cinta por aquí, en este caso vendrá así, vale, esto por acá, esto por acá y esto por acá. Y esto necesita acero por un lado y circuitos electrónicos por otro. Vale. Y una vez que tenemos esto, le podemos dar la vuelta, lo copiamos y más o menos esta configuración la vamos teniendo. Más o menos. Ya os digo, ¿cómo funcionará esto? Pues no lo sé. Vale, este es el que me sobra y era uno más abajo. Vale, esto sí, esta está ahí, esta está aquí y esto hasta aquí. Vale, esto me mola bastante. Me mola bastante a falta de ponerle pues todo lo que necesitamos poner, que serán todo esto y aquí también todo esto. Vale, en principio quiero que debería funcionar. Creo que debería funcionar. Vale, las baterías vienen hasta ahí. Lo que más me preocupa ahora mismo, si lo queremos hacer simétrico, claro, es por donde vienen los radares. Porque esto... Vale, ¿y cómo hacemos los radares? ¿Y dónde hacemos los radares? Hombre, si queremos que vengan por aquí... Me mola tener dos máquinas en vez de una ya, para hacerlo súper simétrico. Y aparte se me está ocurriendo una cosa. Podemos poner una máquina de radares aquí, podemos poner otra de aquí. Esto, ¿dónde están los radares? Este aquí. Y este aquí. Pero tendría que ser una más arriba. Vale. Radares y radares. Circuitos electrónicos los vamos a tener. Así que podría venir por aquí. Y esto también. Circuitos electrónicos. Placas de hierro. Y nos faltaría... Nos faltaría... Una cosa. Pero mientras tanto... Esto puede salir así. Hasta aquí. Hasta aquí. Ya veis por donde voy, ¿verdad? Nos juntamos ahí y tenemos... Unos maravillosos radares y nos faltan los engranajes de hierro. Vale. Esto puede... Lo dicho, esto sale para aquí. Esto sale para aquí. Esto viene aquí. Esto viene para acá y para acá. Esto viene para acá. Vale, nos faltan los engranajes de hierro. Una máquina de estas. ¿Cuántos engranajes? Cinco engranajes de hierro. Cada 0,5 segundos. Cinco engranajes de hierro. Y podemos abastecer... A ver, déjame probar una cosa. ¿Dónde está? Pongo una de estas aquí. Y esto hace engranajes de hierro. ¿Cuántos hace por segundo? Dos... O sea, cinco... Cada medio segundo hace uno, entiendo. Y esto, cada medio segundo, entiendo que necesita cinco. O sea, que si no me equivoco, necesitamos cinco máquinas. Déjamelo mirar, déjamelo mirar, déjamelo mirar... A ver, lo tengo aquí. Sí, necesita cinco máquinas. Claro, entonces aquí las líneas de hierro ya nos cambian un poquito la cosa. Vale, podemos hacerla algo así. Vale, estos serían los engranajes. No sé si sería mejor hacer el tema de las baterías y los engranajes por aquí. No sé cómo estaría mejor. A ver, a lo mejor por arriba... A ver, baterías... También esto... En diez segundos necesita cinco baterías. Lo que pasa es que en diez segundos necesitamos quince. Bueno, sí es más fácil también de mirar. Es más fácil que tenga el factorio calculator... A ver... En principio, ¿cuántas baterías necesita esto? No lo sé. No necesita baterías. Sí necesita baterías. Dejadme mirar esto un momento. Bien, yo creo que esto está yendo al sitio, pero todavía tengo que controlar algunas cosas. Vale, vale, vale. Había un pequeño problema en factorio calculator que me estaba volviendo loco. Vale, tenemos esto así. Para fabricar esto sí que necesitamos baterías. Necesitamos seis de baterías. Vale, las baterías las fabricamos en esto de aquí. En estos de aquí. Y a ver... Las baterías que necesitan. Placas de hierro y cobre que pueden pillar por allí. Vale, dos... Esto va a ser mejor ponerlo así. Y las baterías... O a lo mejor así no. Espérate. A ver... No sé si será mejor así. Vamos a fabricar baterías. Pillas. Material. Por ejemplo, de aquí del medio, perfectamente. Y... Ahora lo que tenemos que poner es que suelten el material aquí. En principio esta va a ser una cinta. Vamos a poner otra aquí y otra aquí. Vale, y tendrá que llegarle suministro de ácido sulfúrico. Por acá, por acá y por acá. Vale, que si lo ponemos así... Podemos hacer esto perfectamente. Vale, y esto si lo ponemos también al revés... Sería uno más para aquí. Podemos poner esto así. Perdón. Esto aquí. Vamos copiando esto. Esto acá, esto acá. Esta vendría aquí. Y esta vendría aquí. Copiamos esto. Copiamos el esquema. Y ya tenemos baterías. Más que de sobra. Y esto simplemente nos queda... Alimentar. Pues por ejemplo, esto aquí. Esto aquí. Y no sé cómo lo puse. Bueno, nos puse al medio. Por mantener la simetría, lo seguimos llevando al medio. Vale. Entonces esto ya me sobra. Ya lo tenemos hecho. Y ahora lo que me faltaría es tener un brazo aquí. Que se encargue de meter aquí material. Y otra cinta. Por acá. Y ahora llega... Pues... Vamos a necesitar... Seguramente otra cinta de hierro para alimentar única y exclusivamente a esto. Pero bueno, vamos a irlo haciendo. Vamos a irlo haciendo. Dijimos que necesitábamos... Vale. Esto necesita dos placas de hierro cada 10 segundos. No, no. Las placas de hierro no eran lo que me preocupaba. ¿Qué era lo que me preocupaba? Era esto. Ah. Engranajes. Necesitamos 5 de engranajes. Cada medio segundo. Entonces también son 3 máquinas. 3 máquinas nos va a sobrar. Vale. 1, 2 y 3. Vale. Esto produce 2 cada medio segundo. Entonces hacemos 6 en medio segundo. Vale. Vamos bien. Vamos bien. Estamos produciendo 12 en medio segundo y necesitamos solo 10. Esto podemos ponerlo aquí, 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 aquí y aquí. Estos son las baterías, así que no necesitamos nada más. Esto lo podemos poner por aquí. Y entonces aquí a lo mejor deberíamos traernos hierro. ¿Será suficiente una cinta de hierro? Pues no lo sé. Pero esto sí que podemos alimentarlo así, así. Incluso así. Vale. Menudo locura de setup que me he montado yo aquí. Vale. Para aquí tienen que venir más cosas. Tenemos, en principio, paneles y todo eso. Pero tiene que venir el combustible de cohete, que todavía no lo tenemos hecho, las estructuras de baja densidad y las unidades de procesamiento. Vale. Entonces, venga, vamos a ir trayendo cosas para acá. Y esto, oye, ya si nos caben paneles aquí, sería la leche. No tengo paneles, pero los voy a fabricar, evidentemente. A ver. Fabrícame uno. A ver si no tarda mucho. Bueno, lo podía pillar de otro sitio. A ver, un panelito. Pues mira, nos caben paneles. Ah, pero bueno, tenemos que traer más cositas por aquí, eh. Nos caben paneles, sí, pero tenemos que traer más cosas, aunque de todas formas son cosas repetidas. Son cosas repetidas, pero no sé si será suficiente. Bueno, espérate. A ver, ¿cómo podemos ir haciendo esto? ¿Cómo podemos ir haciendo esto? Si esto lo traemos aquí... No es nada elegante. Esto lo traemos aquí, esto lo traemos aquí. Entonces lo dividimos en dos. Vale, este lo traemos un poco más para acá. Y ahí lo tenemos. Junto con este también. Vale, podemos hacer algo así. Y tenemos un elemento. Y otro elemento ahí. Y podría venir bien. Vale. Vale, vale, vale. Esto necesita una cosa. Vale. No, me he equivocado. Me he equivocado. Porque este, por ejemplo, no lo necesitamos. Y esto, entonces, al combustible de cohete viene directamente aquí. Y esto no... Sí. A ver, combustible de cohete y combustible de cohete. Estructuras de baja densidad y unidades de... Ah, bien. Espérate, entonces. Espérate que esto no es así. Espérate que esto no es así. Venga, unidades de control de cohete van directamente para aquí. Porque aquí no las necesitamos. Vale, así que esto... Déjame irlo poniendo por aquí. Estos son unidades de control de cohete. Ahí está. Vale, luego, ¿qué es lo que sí que necesitamos dividir? Este, por ejemplo. Esto es... Eh... Circuito... No, esto es el combustible de cohete, que lo necesitamos en los dos. Así que esto viene... Para acá. Ahí está. Combustible. Vamos a ponerlo aquí. Combustible de cohete. Y por último, necesitaremos... Llevarnos esto un poquito más para acá. Vale. Este así. Y por último, aquí... Por aquí vendrán los circuitos azules. Por aquí vendrán los circuitos azules. ¿Qué podemos hacer con todo este espacio? Tío... Pues... La verdad es que es una pena. Me molaba aprovecharlo, ¿eh? Me molaba poder aprovecharlo... Pero bueno, no sé si tendremos que traer algo más. Aparte, tenemos que empezar a hacer el combustible de cohetes y poner esto en funcionamiento. Y todos los... Bueno... Pues todos los estos que tenemos por aquí seguramente haya que quitarlos. Esta entrada que tenemos aquí... Pues en principio... Todo esto... Ya no debería ser así, porque esto debería ser... Bueno, lo podemos copiar sin problema. Es más, es que lo voy a copiar desde aquí. Ahí sería el medio. Entonces lo giramos... Y debería encajar perfectamente. Excepto aquí, que no lo he puesto bien. Pero ahí está... Y ahí está. Vale, yo creo que es un diseño bastante... Bastante armonioso, bastante bonito. No sé cómo lo veis vosotros. Nos falta la electricidad. También vamos a irla poniendo. A ver los postecillos, dónde los podemos poner. Vale, aquí cubrimos bastante. Pero aquí ya se nos empieza a complicar un poco más la cosa. Esto era la parte fácil de la electricidad. Pero ahora ya empieza la parte... Más difícil. Bueno, ahí cubrimos también. Aquí cubrimos. Y de momento... Vale, esto lo vamos a ir dejando así. De momento, de momento, eh. Esto quizá podamos saltar aquí... Y ponerlo un poco mejor. Pero aquí ya va a ser más complicado. A ver... Podemos poner eso así. Y desde aquí... Al rojo también... Podemos poner este aquí... Y este aquí. Así que esto estaría todo cubierto. Este aquí... Y este acá. Y nos faltaría... Por supuesto, vamos a quitar este un segundo. Y este también. Y este... Nos faltaría esto así. Bueno, al final hay que ponerlo... Ya conectaré bien los cables. Porque al hacerlo así... Pues le ha liado. No, entonces... Esto no debería venir para aquí. Este no debería venir... No sé dónde está conectado. Este sí que debería venir aquí. A ver... Si quitamos esto... Estaría mejor. Esto lo podemos quitar. Este lo podemos quitar. Y este... Lo podríamos quitar. Entonces esto vendría así. Y nos falta uno por cubrir. Vale, quieto, parado. Quieto, parado. Que a lo mejor... Me he colado yo un poco. Este vendría ahí. Este vendría ahí. Y este vendría ahí. Y de nuevo tenemos cables... Que me sobran. Vale, entonces el siguiente paso será... Si queremos mantener la simetría... Poner esto así. Y otro por acá. Algo así podría ser. Algo así. Seguimos por acá. Esto estaba aquí. Este estaba aquí. Aunque... Aunque... Vale, esto aquí. Y nos faltarán otros postes por ahí. Vale, más o menos. Más o menos. Lo vamos teniendo todo controlado. Ya están metiendo cosas aquí... Para producir lo que tiene que producir. Nos faltan aquí... Estos brazos. Aquí tenemos bastante espacio... Por si queremos poner algunos cofres... Y acumular cosas. Pero bueno. Vale, vamos a ver. Vamos a ver entonces. Estas tres cintas. Tráemelas por acá todo. Tráemelas por acá. Tráemele todo esto por acá. Madre mía. Fijaros en el viaje que tiene que dar. En el viaje que tenemos que dar. Y tenemos circuitos azules aquí. Los circuitos azules vienen para acá... Pero vamos a tener que dividirlos otra vez. Vamos a tener que dividirlos. Entonces esto... Habrá que volver a modificarlo. Es que está muy, muy justo. Muy, pero que muy justo. Estoy pensando en cómo hacerlo. ¿Podemos dividir? Vale. Déjame mirar una cosa. ¿Cómo había puesto yo esto? Porque si no me voy a perder. Quizá el orden no termine siendo así. Vale. Quizá el orden no termine siendo así. Pero bueno, ahora mismo... Fijaros que lo teníamos casi, casi, casi. Casi, casi. Entonces, esto... Es que esto no me gusta. Esto no me gusta. Los circuitos verdes por aquí tampoco me gustan demasiado. Tampoco me gusta esto demasiado. Y no sé muy bien cómo hacerlo. Aparte tenemos que llevarnos más cosas también. Claro, es que esto es lo complicado. Vale. Este es todo. Creo que ya lo podríamos sacar de aquí. Esto todo creo que ya lo podríamos sacar de aquí. Que ya no lo vamos a necesitar. Esto ha sido fácil llevarlo. Esto ha sido bastante fácil llevarlo. Y es que... Vamos a ver cómo llevamos también todo esto. Vamos a ver cómo llevamos también todo esto. Aquí solo tenemos dos de espacio. Está diciendo para saltar o algo. Pero bueno. No creo que nos haga falta. En principio también vamos a ir poniendo esto así. Va a saber que tiene que ir por cada sitio. Vale. Y el cobre... El cobre podríamos ya sacarlo desde aquí. O desde aquí arriba. Y el acero... El acero es que no lo sé. El acero también nos está bastante complicado. El acero está bastante complicado también. De hecho esto... Lo que me gustaría... Este hierro por aquí está muy bien, pero... Me ha molado que fuese uno más. Pero no puedo hacerlo porque no tengo espacio, claro. Y tenemos que llevar hierro aquí. A ver. A ver, a ver. Claro, esto aquí complicado. ¿Veis? Ese es el problema. Aquí teníamos que tener uno más de espacio. Solo uno más de espacio. Y aparte... Hombre, no sé si con el hierro... Será suficiente. Aquí se me ha colado algo de acero que no se tenía que colar. Al querer hacerlo todo tan compacto... Tenemos pues estos problemas. Y es que no tengo manera de... No tengo otra manera de hacerlo. Si pudiese echar esto... Nada, simplemente... Bueno, a lo mejor se puede hacer... No, pero... No. Complicarse la vida. Vale, esto... Es que al final tiene que saltar así. Es que no me queda otra. Y este... Si lo hacemos saltar así... Es que no me queda otra. Y esto... ¿Veis? Ahí ya no puedo pasar. Vale, ¿por qué me estoy empeñando en hacer esto? Básicamente... Porque lo que quiero... Es poner esto así. Esto sí que lo puedo modificar. Esto sí que lo puedo modificar. Y por aquí puede que tenga una salida al acero. Aquí puede que sí que tenga una salida al acero. Este me viene por aquí. Este me viene por aquí. Entonces... Esto lo vuelvo a poner para acá. Este salta. Este salta. ¿Qué podemos hacer? Que salte un poquito más. Pero bueno, ahí me parece bien. Y ahora... Este a lo mejor también tiene que saltar. Saltamos por aquí. Este también tiene que saltar. Ya que estábamos que salte este también. Y así me llevo el acero. Como me lo tengo que llevar. Esto salta por aquí. Y esto salta por acá. Vale. Y ahí le tengo una salida al acero. Que de hecho... No porque tengo unas tuberías. Entonces lo pudiese modificar así. Vale. Ostras. Pues tenía una buena salida por aquí. Pero aquí ya no voy a ser capaz de... Cambiando este poste... Cambiando este poste a lo mejor sí que soy capaz de sacar este acero por aquí. Vale. Tendríamos que cortar... Aquí. Y este creo que también. Bueno, este ya puede venir por acá. Vale. Pues tenemos una salida ahí. Y el poste... El poste... El poste va a estar complicado. El poste va a estar complicado. Maldita sea. Espérate. Para hacerlo... Bonito esto. Los podemos poner ahí. Esto lo podemos poner ahí. Esos dos no funcionan. Pero esto me puede saltar para aquí. Es más. Esto me va a saltar así los dos. Esto para acá. Déjame coger estos circuitos azules. Vale. Entonces... Te voy a poner un poste aquí. Y te voy a poner otro poste ahí. Y ya me deberías funcionar. Vale. Esto que hemos puesto aquí... Pues está bien. Pero ya no lo necesito. Creo que es más eficiente este diseño. Esto vamos a ponerlo aquí. Este aquí. Este aquí. Este aquí. Aquí ya podríamos jugar con un poco más de espacio si lo necesitamos. Esto todo... Ya nada. ¿Veis? Lo cual esto nos lo simplifica. Este sí que lo necesitamos. Y sacamos hierro ahí. Y el acero ya lo estamos sacando enterito por acá. Entonces ahora. Una gira por aquí. Y la otra. También gira por acá. Y nos llevamos el acero a donde lo necesitemos. Que eso... Saber dónde es. Sería buena cosa. Vale. El acero lo necesitamos abajo con circuitos verdes. Acero con circuitos verdes. Entonces. Espérate. 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 Que esto está muy bien. Esto está muy bien. Pero a lo mejor. Necesitamos hacer que esto venga para aquí. Y que aquí ya venga acero con circuitos verdes. Vale. Me pillo yo todo este acero. Sí. Aunque sea muchísimo. Me lo pillo yo. Acero y circuitos verdes. Pues venga. Acero y circuitos verdes. Aquí. Ajá. Se lía. Aquí se lía bastante. Circuitos rojos ya no necesitamos. Circuitos verdes sí. Lo cual. Lo cual es un cristo. Esto tengo que darle una vuelta. Vale. Esto sí que lo podemos hacer así a lo rápido. Y me traigo los circuitos verdes. Pues a donde los tenga que llevar. En principio es ahí. Vale. Esto sí funciona. Puedo flipar. Si sale algo. No sé. Que funcione bien de esto. Es que puedo flipar. Pero flipar muchísimo. Vale. Aquí tenemos producción de hierro. No sé si esta producción de hierro será suficiente. Hay que trasladar a otro sitio. Claro. Es que ese es otro tema. Yo creo que una cinta de hierro solo aquí. No es suficiente. Yo creo que eso no es suficiente. Pero bueno. Vale. Esto. Vamos a cambiar aquí un poquito. Vale. No tengo sitio para meter las cosas. Normal. Normal. Bastante normal es eso. Vale. Esto. Traemelo por aquí. Que yo creo que nos queda mejor. Y esto todo. Pues me gustaría llevármelo a otro sitio. Vale. Si tenemos. Este por aquí también. Lo llevamos por ahí. Esto como ya lo habremos quitado. Pues podemos también meterlo a otro sitio. A ver. Motores no necesito. Estructura de baja densidad. Todo esto. Bueno. Espera. Espera. Me voy a deshacer de todo esto. Me voy a deshacer de todo esto. Primero. Primero. Me falta el combustible. Pero el combustible lo estoy dejando para el final. Porque a lo mejor también. Ya intento hacerlo simétrico. De todas formas tenemos mucho espacio por ahí. Tenemos. Yo que sé. Muchas cosas. Muchas cosas. Vale. Estructuras de baja densidad. Y aquí ya hemos metido también estructuras de baja densidad. Pero ya he dejado algo de hueco. Unidades de control de cohete. El acero. Yo no sé. Aquí necesitamos acero. Pues me deshago un poquito de él. ¿Esto necesita acero? No. Esto tampoco necesito acero. Pero bueno. Ya estamos. Mira. Hormigón ya no necesito. Y de hecho. No sé si lo estoy pidiendo. Sí. Pero hormigón ya no necesito. Que también me ocupaba mogollón. Estructuras de baja densidad y todo eso. Tampoco necesito. Madre mía. Madre mía. Qué estrés. Esto. Creo que se puede hacer mejor. ¿Eh? Todo este espacio y todo esto hay que aprovecharlo. Y ya veremos cómo lo aprovechamos. Pero. Esto estoy convencido de que se puede hacer mejor. Vale. Esto fuera. Vale. Esto va por aquí. Esto en principio. Lo saltamos. Y ya lo tendríamos ahí. Con esta especie de bus. Esto ya podemos empezar a quitarlo. Porque ya sabemos que lo lleva todo. Vale. Ahí está. Quitamos. Y hombre. Y hombre. El setup está molando. Pero. No sé. Ya os digo. Me va a quedar algo de espacio por aquí. Hombre. A lo mejor tuberías por aquí pueden venir. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Vale. Esto vamos a hacer al revés. ¿De dónde sacamos el hierro? Pues no lo sé. No sé cómo lo vamos a hacer. Porque yo hierro sí que veo en algún sitio. Que a lo mejor lo podemos sacar de ahí. Vale. Esto ya está. El cobre fácilmente lo sacamos de este último. Incluso esto lo podemos poner. Así. Y este cobre. Fijaros que también. Eh. Mierda. Esto. Puede venir así. Saltamos. Puede venir aquí. Y esto. Viene aquí. Viene aquí. O incluso viene. Yo qué sé. Un poco más para acá. Conecta ahí con el hierro. Pimpam. Y nos llevamos el cobre por ahí. Vale. Y aquí tendrían que venir las placas de hierro. Y las placas de hierro. Pues se me ocurre sacar estas. También traérmelas. Vale. Pero. Esto no sé por qué estaba así. Vale. Lo he dicho. Saco placas de hierro por aquí. Pero aquí vamos a tener un cuello de botella. Abismal. Me imagino. Tremendo. Porque esto va a necesitar. Vale. Ahora mismo me lo traigo por aquí. Para ir completando cosas. Y luego ir viendo los espacios y cómo los puedo distribuir mejor. Así que es muy feo. Ya lo sé. Pero no lo tengáis en cuenta. Que esto simplemente lo que se trata es de intentar ir haciendo las cosas. Es que este espacio solo de aquí no nos va a llegar para lo que tenemos que hacer. Entonces estos son. Tenemos que desdoblar también esto. Los circuitos azules. Tenemos que desdoblarlos. Bien. Vale. Esto salta aquí. Por ejemplo. Salta ahí. Y lo volvemos a conectar. Esto con esto. Esto tiene que ser así. Y esto me lo voy a llevar para arriba. Me lo voy a llevar para arriba. A ver. Para que no me moleste por aquí por el medio. Esto me lo llevo todo para arriba. Así que esta cinta. Ya la podemos ir quitando de aquí. Y esta. La podemos ir quitando. Hasta aquí por ejemplo. Vale. Esto salta aquí. Esto salta. Bueno. Esto no va a saltar nada. Porque eso no va a estar ahí. Claro. Esto hay que ordenarlo mejor. En principio. Si yo ordeno este y va para arriba. Pues esto va a quedar un poquito mejor ordenado. Pero bueno. Ya lo iremos ordenando. Esto en principio va para ahí. Vale. Tenemos ya casi todos los elementos. Nos falta esto. Porque lo tenemos que fabricar. Y nos faltan los circuitos azules. Los circuitos azules. También podemos hacer la misma jugada. En este caso. Que vengan por aquí. Vale. Y aquí. Los circuitos azules son los de abajo. Que los puedo llevar por aquí por arriba. También. Vale. Podemos cambiar. Esto va a venir. Bueno. Vale. Esto todo quítamelo de aquí. Que ya no lo necesito. Desreferencia. Entonces. El de arriba van a ser los circuitos azules. El de arriba van a ser los circuitos azules. Entonces esto todo. Tiene que desaparecer. Y el de abajo van a ser por las otras cosas. Y si nos vamos al otro extremo y lo organizamos mejor. Los circuitos azules solo van a un sitio. A ver si. A ver. Dame todo. Venga. Los circuitos azules solo van a un sitio. Vale. Y cortamos. Entonces. Entonces. Espérate. Que esto no va a venir así. Esto va a ser aquí. Esto van a ser los circuitos azules. Y los circuitos azules vienen solo para aquí. Así que esto por acá. Esto lo cortamos. Esto podemos hacerlo así. Incluso queda. Más organizado. Vale. Me gusta. Esto por aquí fuera. Esto por aquí fuera. Vendrán los circuitos azules. Lo pillará todo esto. He dejado a media zona sin electricidad. Vamos a ver. Con un poste lo arreglamos. Venga. Pues todo esto tiene electricidad. Aquí empezamos a hacer cositas. Vale. Vamos a. No voy a poner brazos. Este ya está saturado. Este también. Pero no quiero poner brazos hasta después. A ver si esto todo funciona. Esto. ¿Qué le falta? Nos faltan los engranajes de hierro. Los engranajes de hierro. En principio tenemos que traer otra cinta de hierro. Que ya veremos por dónde las traemos. Uf. Vale. Los circuitos azules. Yo no sé. Si vendrán por algún sitio. O no. Ay mamá. Tengo que organizar bastante mejor algunas cosas. El hierro. Tengo que volver a echar los cálculos. Pero yo creo que estaba muy bien calculado. Y el hierro lo necesitamos precisamente en el sitio exacto donde lo necesitamos. ¿Esto será suficiente para el hierro? No creo. No creo. Aunque bueno. Esto es. Bueno. Estamos produciendo aquí. A lo mejor sí que es suficiente. Pero que solo una cinta de hierro nos llegue. Eso ya no lo tengo tan claro. Vale. Esto empieza a venir por aquí. Perfecto. Y me faltarían. Eso. circuitos azules que todavía no estoy produciendo. Y que. A ver cómo hago yo. Para dividirlos y no morir. En el intento. Porque si lo hago así malo. Desde ahí no me los puedo traer. Si cambio este poste. A lo mejor sí que puedo hacer algo. Qué complicado. Qué complicado. Qué complicado. Esto seguramente. Se puede diseñar de una manera mucho más sencilla. Ya os lo digo yo. Que dar todas estas vueltas. Que estoy dando yo. Para traerme los circuitos. Pero bueno. Las cosas van yendo a su sitio. Que es lo que me interesaba. Y se puede hacer más bonito. Por supuesto. Pero. El tema es que vayan yendo a su sitio. Vale. Todo esto. Ahí lo tenemos. Y nos faltaría el último elemento. Que es el combustible de cohetes. Pero el combustible de cohetes. Yo creo que lo vamos a hacer. Ya en el siguiente episodio. Yo no sé ni cuánto tiempo llevo. Suficiente. Seguramente. Espero que os haya gustado esto. Y ya os digo. Tengo mucho que pensar. Tengo mucho que pensar. Esta zona me gusta bastante. Pero claro. La dejamos ahí. Nos la traemos mucho más para acá. Porque así ahorramos cintas. Hay que terminar el combustible de cohetes. Y luego le buscamos la distribución espacial a todo esto. Así que este lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así. Los likes agradecen. Suscribiros al canal. Para no perderos ningún contenido. De factorio. La serie Monoblogs. Ni de otras series que tenemos en marcha. Y yo me despido. Ya sabéis que no os digo adiós. Si no. Hasta pronto.